Nosotros teníamos muchos años con ese yugo encima de ese tubo roto y no valía que uno en tu hermana. En aquello tiempo pasado, porque no nos hacían caso, ahora en último momento que hay un nuevo incidente, nosotros nos quejamos a la casa, nos dijeron que no había poco esfuerzo para controlar esos problemas, pero que con Dios adelante, iban a ver cómo trataban de ayudarnos. Y le damos las gracias a nuestro presidente Miguel Javier.